¡Espiño, la suerte del juego! ¡Espiño, la suerte del juego! Muy buenas a todos chicos, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y por qué están? ¿Y por qué están? ¿Y por qué están bien? Vamos a contar el otro capítulo número 7 de Darwin's Game ¿Qué es el CEO de Darwin? El combate epic de la historia En el cual Lo vamos a meter con los dragones ¿Dragones? ¿Cómo se llamaba? Bueno, el pavo ese Que no me importa tampoco su nombre Sé que es importante, pero me la pelas No, tampoco es que Vaya a durar mucho Seguro que no dura mucho En fin El último capítulo Como sabéis Calame ¿Cómo te llamas tú? ¿Ruigen no se llama? Ryujin Ryujin creo que era Ryujin, apostamos Ryujin Hasta que sabía 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 Ryujin Se enfrenta contra Rey Se llamaba Rey ¿No? La Loli No, Sui Rain era la otra Que en una foto le ponen Me conozco Vale Se enfrenta contra Sui Que tiene supuestamente dos personalidades Un hermano en gemelo En cual ella deseó que su hermano Seguirá vivo ya que su hermano murió Cuando ella era pequeña Y básicamente Es como una doble personalidad Y a la vez tiene doble skin Una de hielo y otra de agua Vale Esas son las habilidades que tienen Y pues nada Y pues nada Empieza el combate Luego ganan Me rescata a Shuka Se besan Se besan Viva Shuka Rain escapa del hotel Porque vienen los estos Y dice El floristero Que no Que él se va a quedar Va a hacer todo lo que pueda Y ya está Necesita salvar a su hija Y Rain dice Bueno pues si es eso No creo que tu hija Esté feliz No creo que tu hija Aunque estés Aunque ella está enferma Con cualquier enfermedad No creo que lo mejor sea Que su padre desaparezca Y muera ¿Sabes? Y en plan Buah Te quedas para allá Con las palabras que dice Sweet Digo Rain Te raya más Pero bueno Veremos que va a hacer El floristero Que se carga Todos los estos Los que están Que se la manda No creo que se llamaban Empieza el combate Y ya está Y se lo vence Y después aparece Un pavo Otro pavo de esos De ellos Como un líder No O un Comandante de ellos Y nada Ahí seréis Vale Y nada Básicamente empieza El combate ahí Ya que él es fuego Y nuestro jardinero Es plantado Obviamente Tiene desventaja Sí Pero Aunque tenga desventaja La estrategia siempre gana Así que ya veremos Qué pasa En fin Bueno Rain acaba O sea Rain Sui Pide perdón Y va a matar Ryuji Y su hermano Rui O Rei No sé Cómo se llamaba su hermano Envelo Pero Sui le detiene Y dice que no le mate A Ryuji Después vemos Que aparece Shuka Con Kaname Y Shuka en plan La va a matar A Sui Ya no sé ni hablar Por Dios Pero al final Dice que no Que eso lo habéis hecho En el pasado Ahora no Que está con Kaname Gracias a ti Me ha acercado más a Kaname Y lo hice así Claro A mí Shuka le cuenta el pasado Su pasado A Kaname En el cual Sus padres fueron asesinados Por Que dijo Por unos Paus así Y no lo acuerdo Pero que fueron Pues cada Fue el de su padre Y Shuka se quedó sola Seguro cuando enseñan Su padre el móvil Era el día Que ya nació Y qué pasa Vio dijo Darwin Y se metió Games He dicho Darwin No me entiendo Y pues nada Eso fue lo que Pacho Y en plan De Oh no Fue muy sad La muerte De De sus padres Un momento Ya está Fue muy triste De verdad O sea Básicamente Ella se quería Vendrán por venganza De los padres Quiere hacer lo mismo Que Kaname O que Vendrán sus padres Y matar Al Enclarar del juego En fin Lo que me impactó Es que su hija Dice que tiene Problemas en el corazón O algo así O el pulmón No me digas Que soy Porque dice Que tiene la misma edad Que Rain O un año 12 o 13 años No 12 años Y dice Rain Yo tengo 13 O sea No veas que soy Porque así soy A la mierda La que acabas de liar Pau La que acabas de liar No tengo En fin Capítulo 97 Aplastamiento Ash El juego de búsqueda del tesoro Que por ejemplo se actualizó Hubo nuevos anillos Y el Que ahora El líder De esto El líder Del otro Del miembro De los rivales De lo malo Como que también Están me descubriendo Los anillos En plan secreto De lo malo Rain analizando de todo Sabe que El auténtico Tesoro del juego Para salir Está En una zona Ahí Que está por ahí Con lo cual Da 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 Tototensión Bueno en fin El juego De búsqueda del tesoro También Entra al final Y Ace Finalmente Avanzará A la torre central De Shibuya Holly Según lo planeado Originalmente Se ahorcó La torre Y lo arrestó Pero estaba Luchando Por la incompatibilidad Con la seguridad De fuego De Shigil Que posee El ejecutivo Ace Por el otro lado Rain Quien encontró La clave Para limpiar El evento En la estación Shibuya Llegó a la estación Poco antes Pero una persona Inesperada Ya estaba esperando La estación Darwin O sea El Darwin What Bueno aquí vamos al florister Con el tipo de fuego Que obviamente tiene Muchísima desventaja Rain la vemos aquí Como agotada Como sobresortada Que algo ha pasado Y esta es el líder De la banda Que no sé si entro su nombre Pero es que tampoco Me importa Entro su nombre No pues no sale el nombre Es que se me olvida el nombre El pago este No saben Las subcartas De verdad De este gordito No sabemos nada A ver Sabemos que este Murió En el primer capítulo Por el panda De este Murió por el panda Después Muy desangrado Por culpa Para salvar este Pero el gordito No sabemos nada Dijo Oh vamos al karaoke Y ya está No sabe nada más Era One El día de que me One Se llama One En serio No te creo Se llama One Esto es de broma Vale Se llama One Vale Se llama One One Está en la estación Parece que Él ya acertó el código Y se encontró con Rain Pobrecita Pero Aparece ayuda Aparece Shui Aparece Shuka Rain se viene con ellos Kaname Y Ryuji Cual bien Y el grupo De Ace Aquí está Empieza el combate final Por favor Que en el combate No vaya a acabar el capítulo Cuando va a empezar el combate Por favor Yo quiero que sea el combate En este Que ya tengo ganas En fin Vamos a ver el avance Bueno Primero el nombre del capítulo Shinkai Ace Ace A ver si encontramos El besito Que me gustaría verlo Ahí está chaval Claro A ver Date cuenta Le hace La maniobra Esta No me acuerdo Como se me ha olvidado Lo siento Pero para Dar animar a Shuka Claro Porque no tenía agua La garganta Y quería que expulsarlo Y lo expulsa Y después le besa a Shuka Es muy bonito Es muy bonito El beso que se dan Bueno El florista está súper open Yo no quiero que muera A ver Yo no quiero que muera El florista Holly Yo no quiero que muera Yo tampoco Es que Yo quiero que Siga vivo Es el besito Chaval Se flipan Se flipan Chaval Shuka es muy mono Tío Shuka es muy mono Es bellísimo ¿Veis? Esto es lo que hace Para salvarla Y después le anima Y le puede ser La da con toque Es muy bonito Es muy bonito Una banalaje Una Pareja Paraje dicho Yo creo que Shuka Tiene más potencial Arriba Yo creo que tiene más potencial A mí no me engañáis Sí Me voy a ganar Me he hecho enrojada Aquí No, no Me ando con mierda Perdón Vamos a ver avance Bueno Primero Disfrutadlo Mejor le he dicho Disfrutad el avance No 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 Vale. vale 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 pero vamos a hacer la garbiendo ya no estaba vemos aquí a Reyn a todo el miembro de ahí reunido para el combate el florista Hollywood está aquí en el norte con el... sí a veces su armadura full pero la de rico no la quema Reyncio corriendo y el tren y se encuentra lo que hay está rodeada y se encuentra aquí con el líder de Eid ah caramba he discutido con el líder de Eid le escribimos aquí a Suka con Sui Sui con miedo y alguien ahogándose a veces Reyn ahogándose como cayendo en una especie de fondo de agua algo así vale voy a intentar entender lo que diga Suka vale voy a intentarlo el objetivo real de este juego es el clima ha llegado el juego algo así de este juego en el que estamos contra Eid no 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 así no no puedo entenderlo lo siento así ha sido muy difícil las palabras que ha dicho no entendido lo siento en fin por lo que vemos va a ver va a estar combate y va a venir el sol seo aquí en el combate Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Hasta la próxima ¡Gracias!